Especialistas en permanente actualización sobre la clínica del nuevo coronavirus COVID-19, laboratorios equipados y medios de protección necesarios para su abordaje en salud, están presentes en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK, en la capital. La mayor detección de virus durante todo este periodo ha sido la influenza A y la influenza B. Otros dos coronavirus, que son coronavirus estacionales en Cuba, que no es el COVID-19, y hasta el momento hemos hecho además ocho muestras de virus COVID-19, las cuales han sido negativas. La institución, dispuesta sistemáticamente para atender enfermedades transmisibles como el cólera, el dengue y el zika, entre otras, alista condiciones para el enfrentamiento en caso de un posible brote en el país. Es el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, Centro Nacional de Referencia para el Diagnóstico del COVID-19. En esta sala ya se aseguran todos los recursos humanos y materiales para el diagnóstico de los primeros casos de esta enfermedad. Ocho salas y 160 camas se han acondicionado para enfrentar una futura transmisión, teniendo en cuenta embarazadas, niños y adultos mayores. Está preparado el laboratorio del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villaclara y del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba. En este caso, Santiago de Cuba realizará las muestras de todo el oriente del país, Villaclara de todo el centro del país y el IPK se encargaría de todo el occidente del país y además de alguna referencia de casos de estos otros dos laboratorios. Como parte de su labor, el centro lleva tres años disminuyendo la incidencia de enfermedades respiratorias en el país, aval suficiente para conducir un proceso continuo y escalonado de capacitación al sector. Pero la información debe transitar hasta cada hogar. ¿Cómo le llegamos a toda la población por diferentes vías? Para que la gente sepa identificar que yo, si tengo fiebre, tengo tos y tengo malestar general, un cuadro respiratorio evidente, tengo que ser supuestamente una persona presuntamente portadora del COVID. ¿Quién me lo va a decir? Si lo soy o no. El sistema de salud que tiene que dar todas las condiciones para poder entonces identificar si el cuadro respiratorio que usted tiene es o no un coronavirus, el nuevo coronavirus, el COVID-19. Evitar una guerra es ganarla. Y aquí ganar la guerra del coronavirus es evitar el contagio. En Cuba todavía no tenemos ningún caso confirmado. Pero no vivimos de espaldas al mundo. Hay que pensar que probablemente lo tengamos. Pero la población tiene que aprender que el contagio es de persona a persona obligado. Cumplir con las medidas generales de prevención y acudir al médico ante cualquier síntoma sospechoso para ser atendido oportunamente son claves del comportamiento frente al COVID-19. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.